Fue a ver con Universitario de Salto. Bueno, se se ajuntan los futbolistas universitarios prácticamente todos arrodillados. Con la última arena. Ha hecho un gran esfuerzo universitario. Es innegable esto. Es innegable porque jugó en inferioridad de América del minuto 26 y en la recta final del partido. Y en la larga se va a tener tres futbolistas menos. ¿Eh? Realmente importantísimo. Llamativo. No es la primera vez que sucede. Ahora acabó. Está hablando acabó. Está hablando acabó. El torre tres veces le preguntaba. ¿Se ha terminado? Sí. ¿Sí o sí? No. Sí, sí. Ya se decidió. Bueno, es los que van a la cancha. Los otros quedan en el banco. Cuando llegan a los bombis quedan en el banco bombis quedan en el banco y la Rauri. La Rauri era número y el otro es bombis. ¿Eh? Son los dos que nos tiran. Bien. Es clarísimo. Me daba la sensación de que la Rauri era número opuesto. Le metió. Le metió a usted. Sí, a eso es cierto. Le voy a dar la derecha relatoria. A cierto. A eso es que nadie lo alaga usted dijo esos dos nombres y ya dieron. A eso es acierto, ¿eh? ¿Tiene espías ahí adentro? Olvidaste. Qué fenómeno. Bueno, habrá que ver a qué arco van. Habrá que ver a qué arco van. Sea de la capilla o de la casa de la familia de auto-familia de órdenes. Con Juventud de Colonia ¿en qué arco fue? ¿Se acuerdan? Sí, el arco de la capilla. Bien. Bien, el arco de la capilla. En el de Concalero que vos lo relataste acá fue en el arco del otro acá, en el de la casa de la familia de auto-familia de órdenes. Bien. Perfecto. Bárbaro. Sensacional. Acá ganó los dos arcos. Correcto. 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 ¿A qué arco van? Al de la capilla. Parece, ¿no? Sí. Al de la capilla. ¿Quién arranca? Universitario. Arranca la U, ¿eh? Arranca Universitario. Se saludan Fabio García y Sánchez. Fabio, crevenciales de sobra con penales. De Sánchez, si hablamos, le ha atrevido. ¿Eh? Pero por algo entró. Menoni. Menoni. El 8 va a ser el primero que haga la tanda de penales. Mi delfina, la esquina de Paz, el Várez y Martín lo tenemos todo para el día a día. Frutas, verduras congeladas y más. También tenemos recargas sin cordero, súper o más. El mi delfina, Cali, deseen atención. Canta, fútbol, 5, Tito, Vodgar, Pellitura, el 0, 9, 2, 5, 3, 8, 9, 9, 4, 2. Va a ir Marcelo Menoni, el 8 con el primer penal de la U. Va a ir Fabio García y se levanta el Fabio Fabio. Se levanta tímidamente de las tribunas preferenciales el Fabio Fabio. ¿Eh? Se ha hecho un gran esfuerzo. Lesionado, desgarrado, está jugando. Ha venido el primer penal. Va a ir Menoni. Va a hablar Schneider con Sánchez y con García. Esto es lapidario para el ejecutante. Tenés que tener un temple. Primer penal. Enfrían una eternidad. Qué temperamento tenés que tirar para tirar ese penal, ¿eh? Sin lugar a tipo de dudas y un momento que para el que ejecuta se le complica realmente porque el arco, le voy a ser sincero, se achica. Sí. Se achica. Una enormidad. Parece muy grande. Lo ves antes del partido lo mismo, pero a la hora de ejecutar se achica. Va Menoni con el primer penal para el Agú. Espera Fabio García. Fabio Labrón de Schneider. Va a abrir el primer penal de la definición de la Copa. Viene Menoni. Viene. Tiró. ¡Palo! ¡Palo! Vertical derecho. Allí se tiró García. Mejoré el palo. Se salió. Está en desventaja a la Bucca Real pero en el final. Acertaba el palo Fabio García. Menoni remata contra el mismo que iba a Fabio. Pega en el palo. Error universitario el primero a levantarse y se lo vio García visiblemente le llenado. A hacer equipado con escáner de diagnóstico arranques internos e instalaciones comunícate al 4342 4901 o en Carlos Larguera 854. Va Pablo Cabrera con el primer penal para el central. Se saludó con el juvenil portero Sánchez a venir la orden. Le va a entrar Cabrera con el primer penal para el central. Error menoni el primero. Va Pablo con el primero para el central. Muy recto. La movida de Schneider. Viene Pablo. Viene Tirol el el centro de Cabrera 1-0. Claramente muy bien ejecutado por Pablo Cabrera la categoría la experiencia la jerarquía de este jugador dice que Sánchez a un lado la pilota al otro se pone en ventaja central. Es que creo que a mí desde mí me estoy rematando en San José junto al productor rural. Remate mensual por pantalla en pista local Camigui en Malapérico local de Santa Cilda ruta 11 kilómetro 15 infórmate al 099 3429 65 Viene Alejo Píriz viene el 18 con el segundo penal para el universitario se levanta la hinchada de central va a ir Píriz que larga carrera recto en la medaluna salió la orden Schneider viene Píriz tiró al 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 universitario 1-1 eligió bien el palo García al izquierdo fue muy arriba del remate gana empata mejor dicho viene Portillo un remate como dice el manual arriba los boleros no llegan jamás se vuelcan hacia uno de los dos costados o en su defecto se quedan parados a la mitad lo remató alto arriba muy bien ejecutado por el centro delantero tiró como una piscina a Diomar primero 100 piscinas hace 35 años 20 Mario Marín todo piscinas además consulte Mario Marín 092 849 831 Mauro Portillo con el segundo penal para Central corta carrera va Mauro viene tirador el 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 central 2-1 pura calidad de Portillo pelota un lado al canal otro pequeño saltito de madre de Portillo para dejar caer al goleiro Sánchez la pelota a un lado entre el otro con en ventaja nuevamente Central sin casco pateó Portillo en infracción de tránsito tiro libre penal que hará Jonathan Jorge el tercero para universitario tercer penal Jonathan Jorge dicen que el tercero se quiebre dicen va la orden de Schneider y de Jorge tiró gol fuerte al medio casi la toca García dos a dos la cosa se jugó Fabio García a su palo derecho le pegó fuerte Jonathan Jorge nada que hacer para Fabio con el empate de la serie con un en remate más universitario García Motorbike tu moto en buenas manos en Oribe 503 Nicolás García te espera con la mejor atención comunícate al celular 099470844 viene Juan Ignacio Nacho Guardado con el tercer penal para el central acomodó el 30 reacomoda el 30 va Sánchez a la línea de meta tiene que volver a reacomodar Guardado porque no está arriba del punto penal tercer penal para el central Panacho la orden de Schneider viene Guardado viene tiró afuera afuera lo erró Guardado dos a dos está la cosa se le fue largo ancho arriba no había tenido una buena entrada al partido no lo puede creer Nacho que había rematado este tercer penal para central para ponerse en ventaja nuevamente lo van a consolar sus compañeros todo quedó parejo en el ring cantina que usa entrar por el cantinero más ganador Alfredo Bertivás Rodríguez buena atención y excelentes tragos alquiler para complementar sus piezas comunícate al 395212693 le va a entrar Gabriel Tavares que entró en el segundo tiempo de la larga va a venir Tavares con el cuarto penal para la U va a venir Tavares García habitualmente ataja uno habitualmente ataja uno va a venir Tavares derecho corta carrera al 21 ahora di un par de pasitos más hacia atrás viene Tavares viene tiró García 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 a veces está divino atajó Fabio el penal instrucción de relator y de ex goleiro Natalio de Negrín dice que Fabio García atajaba uno y me señala por afuera porque esto es Fabio y me dice es este que ataja Fabio y Fabio García lo atajó pone nuevamente en ventaja a Central en los pies de Torres puede estar la ventaja para el equipo de Cano Estudio Perico Natalio el doctor Francisco Cobás escribano Hernán González 17 de julio 570 se va a pegar Tabaco Torres el cuarto si lo hace Central quedará un penal del título viene Tabaco tiró gol 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 el central fuerte con rabia con bronca al medio Central a un penal del título aseguró el floridense lo pegó fuerte y al medio se volcó nuevamente Sanchez hacia su derecha pese a que ha hecho los cuatro penales está en las manos de Pablo García terminada la serie aquí y concedió la quinta que va a el intervador el pato para el día confitería fábrica de pasos 35 en el rubro 566 está Martín Silva con el último penal para Universitario obligado a anotar el mejor jugador que demostró las dos finales de la U para Silva viene tiró gol 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 de Silva y el último será para Maxi Grito pelota a un lado arquero al otro y Maxi tocado con la barista mágica en definiciones por finales claramente relator Martín Silva la figura lo que fue en conjunto de las dos finales Maxi la largue remató de manera exuberante volcando a Juan Luis García hacia el lado de derecho y ejecutando hacia el lado izquierdo y como dice Maxi Grito puede entrar nuevamente a la historia de Santiago va con el penal que le duele la quinta orejona a Gritos vio la hora del Sniper viene Maxi tiró gol gol se sentía el 5 veces monarca del interior un tocado con la barista mágica Maxi final otra vez de los 12 pasos logra la conquista del interior que le cae el pico del central que historia rica de Cristo estos jugadores para el decano de nuestro fútbol para nuestro fútbol una generación no dorada super archi recontrolada quinto título del interior para central Maximiliano Gritos llegó el cuarto penal ganó la definición 4-3 y central el club atlético central es nuevamente campeón del interior Maxi Gritos nuevamente en la historia del equipo de cano estos jugadores han marcado una década y por allí me decían algunos la jerarquía no se compra la calidad de estos jugadores tampoco y dice que central nuevamente es el campeón del interior ahora sí en solitario por quinta es ese modal es a Maxi del interior del país Pablo Cabrera alentando a la gente y levantando el público es una locura el caso Martín de la Guarda por tus felicitaciones subido subido qué alegría tremendo la verdad la pasamos mal y terminaba así como lo debíamos terminar pero sin sufrir antes no se quiere ir a los penales no no ni que hablar de no sino sorteo Fabio Pazza y tenemos campeón fuerte Fabio felicitaciones muchas gracias qué alegría uno tiene que agarrar ahí va a festejar va a saludar a los árbitros gran alegría yo te conozco la verdad todo lo bautiza está ayudando Gabriel ahí acá Tabaco Diego 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 te abraza Diego te abraza con Juan ahí felicitaciones Juan eso es un peco total dice voy a ver si podemos acá el capitán Isola Rebollo felicitaciones muchas gracias Miguel la verdad que estoy contento creo que no merecíamos esto no echemos un gran partido pero la entrega el sacrificio que tuvimos no supimos aprovechar los hombres demás los hombres nosotros no aparecieron pero bueno terminamos apareciendo los penales digo partida del quinto Maxi me la pidió y se lo dejé porque obviamente estoy convencido de que es el mejor así que nada contento a ver la historia de la gente a ver si es un gran espectáculo y yo no juego de ellos contento porque hacemos hacemos historia y que ambos somos los máximos ganadores de esta competencia así que nada la bala nosotros siempre está ahí arriba y nada a disfrutarlo porque es algo aburrido levantar copas yo me dije a los muchachos por eso estaba viviéndolo este partido como único creía que era la más importante que tengo por lo que significaba pasé dos semanas con nervio un poco de ansiedad también y bueno en casa tratamos de tranquilarme porque cuando te entra la ansiedad el pecho te cuesta respirar y bueno gracias yo pudo con todo los nervios cuando entro en la cancha me olvido todo Jorge saludalo Natalio y capitán campeón otra vez buenas tardes capitán buenas tardes Nicolás Rebollo quedan muy pocos adjetivos para decirle a esta generación a este equipo de central que ha marcado una década y decirle por último que yo cumplí y ustedes cumplieron en la cancha muchas gracias Jorge te tengo un gran aprecio pasamos hablando los futuros constantemente nos fijamos juntos estoy contento de que la gente que me quiere siempre me acompañó por ejemplo vos la familia que está en la tribuna orgulloso de este como te digo viví una semana complicada porque tenés un problemita en la ansiedad y bueno lo vamos marcando a poco y yo estoy viendo como que era la primera así que estoy orgulloso del equipo y bueno capaz que dentro de la cancha yo se demostró la mejor versión pero intentamos dejar todo para leer este objetivo garantía el abrazo bien grande te voy a dejar festejar hablaremos en la semana solamente felicitarte por una nueva conquista agradecerte a ustedes por esta rica historia que están haciendo no solamente para el descaro nuestro fútbol sino para nuestro fútbol en general felicitaciones bueno muchas gracias como te digo y nada como te digo somos contentos y orgullosos por lo que significaba la estábamos viviendo como que era el 2012 creo que hasta mejor la vamos a disfrutar y nada fue como te digo fue unas semanas complicadas y gracias a Dios lo sacamos y estamos disfrutando y si perdíamos este partido se iba a decir que era un fracaso por como se dio la gente que teníamos entonces gracias a Dios pudimos hablar de los penales para que no se hable de estas cosas Arriba Nico felicitaciones y buenas fiestas quedamos a la derecha aquí Cono que estás en el momento en el campo en el lugar caliente de esta fiesta con testimonio de los jugadores es una verdadera fiesta el caso Martín y la guarda una nueva copa del interior central la quinta y ahora sí quedó como máximo ganador permíteme porque quiero destacar lo universitario y el gran gesto es Rebollo que al igual que otros años a los primeros que fue a saludar fueron los rivales y quiero destacar este universitario porque tuvo todo todo en desventaja porque lo tuvo todo en desventaja sin embargo se va con la frente en alto creo que universitario se va con la frente en alto hay decisiones que se toman y bueno si salían bien Sánchez va a ser el héroe y que bien acertó Silva yo con el diario el lunes muy fácil decirlo pero como estaba anímicamente el arquero yo no lo muevo pero reitero si salía bien era el cambio que cambió la definición quiero saludar y felicitar al universitario que hizo una extraordinaria copa la grata revelación de esta copa nacional de club divisional A y otra vez llegan a final silenciosamente agustín agustín díaz felicitaciones lo dejo hablar con el metálico Jorge lágrimas los ojos agustín felicitaciones agustín ocho nueve meses que no no estaba pero siempre tenía que estar dormido y dejó de mandarse un saludo enorme un mes tan cielo felicitaciones agustín Jorge Olivera te saluda y se te ve se te escucha visiblemente emocionado y bueno buen momento para la dedicatoria pero dejamos resaltar las condiciones futbolísticas que ha tenido durante una carrera importante en nacional y ahora consiguiendo estos títulos de campeón del interior con central es verdaderamente un sueño ¿no? la verdad que sí es un sueño inolvidable que habrá para toda la vida y habrá que disfrutarlo la verdad que costó costó pero pero se me dio abrazo Agustín a festejar con tus compañeros y bueno estaremos hablando durante la semana de lo que pasó en la tarde de hoy bueno muchísimas gracias a mi familia a mis amigos a toda la barra ahí a mi novia que también vino y siempre me da un lugar para apoyarme toda la familia y la gente de central que se lo merece también bien Fono seguí buscando testimonios ahí agradecerle a Agustín y bueno es el momento de la cancha es el momento de los jugadores ahí así que seguimos buscando testimonios sí porque además se está montando todo el escenario y demás para la entrega los trofeos hay algunos hinchos universitarios que van a a tener de espalda lamentablemente la entrega prema ¿no? Agus perdón gracias un fuerte abrazo perdón no sabía que estaba así culpame apetejar vamos arriba un abrazo dale la disculpa bueno no lo tenía que estaba al aire decía que la lucha universitario queda de espalda ¿no? que látima que no se pudo modificar teniendo en cuenta que no tenemos tribunas en las en las cabeceras ¿no? porque el público universitario obviamente quiere también hablar de sus jugadores un detallecito bueno vos mandás de ahí abajo claro cuál es el detalle también de que las cámaras se están apuntando al escenario bueno Agustín Bombi Agustín Bombi luchó peleó ganó hizo goles campeón del interior felicitaciones Jorge Oliver y Natalio Negrín Natalio te saludo tan que felicitaciones por este título para uno y especial en este retorno bueno muchas gracias Natalio muchas gracias a todos ustedes y bueno la verdad que uno hay un objetivo personal que lo tiene respuesto desde que arranca a jugar el fútbol y bueno este grupo de jugadores de esta generación le toca campeón a uno uno suficientemente pero bueno tengo que jugar con jugadores que el mercado fue de la historia del club que me hacen un más poco más fácil y bueno lograr dos años seguidos la toca en el interior y en estos diez o tres años de las cinco copas del interior es algo inescribible Agustín obviamente que el jugador tiene las pulsaciones a mil hay decisiones que a veces se tienen que respetar jamás que no gustan te tocaron de las dos te tocaron decisiones importantes de apoyo y respaldo te tocaron de las otras pero me imagino que también es tradicional y es clásico y es reiterativo el agradecimiento para mí y la familia que te bancan día a día ahora ¿cómo te sentiste en el momento de decir tengo que apoyar a los que van a patear pero me quedé con una gana enorme? Bueno la verdad que cuando llegan esta distancia y en este momento tan decisivo en que se tiene más confianza se tiene que tirar así como te lo dije este grupo de jugadores ya lleva varias definiciones bueno el año pasado también logré la copa frente al medio de esa pero bueno apoyar a Fabio que sinceramente estos últimos partidos estuvo atacando con un solo y una tierra como quien dice y bueno la confianza plena porque sabíamos que si no lo lográbamos el año que viene no íbamos a tener que levantar y íbamos a tener que ir de nuevo y creo que eso es lo que tiene este grupo de jugadores después de aquel partido con Ferro que fue marcado a fuego y a uno se le hace saber que voy a llegar a activo y bueno la verdad que por suerte lo tuvimos lograr y bueno ahora que lo salve lo salve felicitaciones y apetejar un abrazo bien grande vale muchísimas gracias bien bueno yo voy encerrando mi trabajo voy encerrando mi laburo van acá con Jorge con Rafa vos ahí a nivel de de campo de juego con los festejos solamente felicitar a todo el pueblo central y este último gesto aplaudiendo a los jugadores universitarios esto es el fútbol que queremos del interior este es el fútbol que algunos no muestran pero este es el verdadero del fútbol del interior salud central máximo ganador del interior bien amigos y así pasó el relato de Natalia Negrín que fue presentado por la intendencia de San José dejamos lo mejor de nosotros en la cancha nuestra historia es la de superar obstáculos con esfuerzo la de crecer en base al trabajo en equipo al sacrificio colectivo y la solidaridad nosotros sabemos que no hay camino fácil ni objetivo imposible sabemos que podemos ganar o perder pero que en la vida como en el deporte debemos apoyar los sueños respaldando el proceso para alcanzarlo estamos siempre junto al deporte intendencia de San José Jorge te tengo con si gracias Jorge gracias te voy con vos Jerónimo juvenil campeón la cara de alegría pero de tranquilidad habla con el campeón del interior buenas tardes Jerónimo Jorge te saluda te quiero felicitar en estos momentos porque salir campeón del interior no es para cualquiera pero en tu caso ser jugador de la casa del equipo de Cano se debe sentir de mucha manera de una manera especial y bueno quiero felicitarte por eso porque hiciste una excelente copa no muchas gracias a vos Jorge no no encima de la locura de ganar 12 días justo cuando estoy subiendo y abajo y encima me toca jugar no que te voy a decir no a veces no jugarla y ganarla es lo mejor y jugarla y jugar la final y ganarla es lo mejor en esta copa participaste muchísimo y se sintió de una manera la verdad en salto en medio campo sin tenerte y también a Fabricio González en esa mitad de la cancha el equipo lo sintió y bueno para ti debió ser reconfortable de que pudiste aportar tu granito de arena y ahora es todo festejo todo fiesta para central si por desgracia me echaron allá en Barraca y también a Fabricio en Norecinto pero se recupera el chumbo Agustín nos da una mano ahí en el medio y para mí cambiaron muy bien en el medio pero el chumbo no pudo jugar y hoy fue adicionado y terminó muerto el otro día pero planté el barato todos tenemos que dar una mano un partido que la verdad nadie se lo imaginaba que fuera de la manera que se dio porque el universitario quedó con tres hombres de menos y central no encontraba los caminos no encontraba el fútbol para vulnerar el arco del equipo salteño pero los penales volvió a resurgir la jerarquía de los jugadores y bueno Fabio García y Maximiliano Grito que atajando uno y ejecutando el otro el último penal nuevamente nos dejan la historia si el partido lo teníamos de cara con tres presiones ellos pero capaz que la desesperación los nervios la presión de tener esa presión de tener jugadores de más y encima una final capaz estábamos un poco enredados de más pero bueno por suerte terminó como el año pasado por penales y ganando con el gol del Massi pensé que tranquilo es Jerónimo con sus compañeros y bueno no sé cómo va a ser esta noche pero mañana en el trabajo personal va a estar complicado ¿no? No por suerte domingo no hay que no arranca la semana no hay que trabajar muchas gracias Jorge ande bien arriba pasa Jerónimo en la rama en la rama excelente la reputación en la rama y la alegría que se vive por acá le damos la derecha cono dale dale voy a ver con quien puede hablar se abrazan hay muchos espectros por acá andaba buscando un jugador que es fundamental pero todo esto también hay mucha alegría la verdad mucha alegría gente que felicita su vez y bueno ya vamos a estar hablando desde aquí mira le quiero hacer una nota a la presidenta muy bien muy bien muy bien que se puede decir bueno muchísimas gracias una emoción que no la puedo describir impresionante esto con este alarme y con estos penales y otra vez nos vuelve vamos a ganar una copa del interior y que hayamos batido todos los récords y que estemos en lo mejor es impresionante la verdad que estoy emocionada sabía que íbamos a ser campeones pero nunca pensé que íbamos a llegar a estar útiles a quien se lo dice en este momento de gran pestejo a mi esposo que fue el que me trajo a centrar compañero de camino por él por él me hice hinchas desde muy joven y a toda la familia de Cana y al fútbol del interior a todos y a San José ahí el abrazo de Marcelo Delgado el abrazo de Marcelo Delgado de estas dos personas que yo quiero a todos mis jugadores porque yo siempre digo son mis guerreros y yo sé que nos aflojan y como demostró central hoy tenemos garra tenemos ganas de triunfo y arriba el fútbol y gracias querido Decano querido Decano ahí van los campeones yo voy a ver si puedo hablar con algún muchacho que por acá seguramente están para lo que va a ser Mariano Menguay te voy a pedir a Mariano Jorge te lo doy a Mariano felicitaciones no es el presidente pero hoy hace mucho también por estar permanentemente felicitaciones campeón bueno te agradezco Cono la verdad que una alegría inmensa nos preparamos para esto a principio de año y lograrlo tiene un gusto muy particular porque cuando uno planifica cuando apenas terminó el año pasado sabíamos que esta copa era histórica porque podíamos quedar en los más altos del interior del país y por eso hicimos el esfuerzo realmente es un trabajo de equipo de hace muchos años y créanme que es un esfuerzo enorme mantener la institución porque no solamente pasa por la parte deportiva sino por otros aspectos pero pudimos mantener el plantel lo reforzamos con Torres y nos permite hoy estar disfrutando nada menos que la quinta copa porque te escucha Mariano Buenas noches Mariano Jorge Olivera te saluda y te felicita por este triunfo ahora sí son los máximos ganadores del interior pero no me quiero olvidar de que son muchísimos años que has estado cerca de Central como jugador alguna anécdota nos has contado y bueno colaborando con el equipo de Cano y estos triunfos que te ha dado la última década de Central es para felicitarte porque es el trabajo de los directivos que son de un esfuerzo la verdad para destacar la verdad que sí Jorge te agradezco somos dirigentes del año 96 así que si habrá pasado algún añito que otro y la hemos vivido todas estos últimos 12-13 años han sido maravillosos pero también tuvimos otros años que realmente era muy difícil y era totalmente impensado si bien siempre que uno tenía el sueño lo veíamos muy distante y lograr todo esto que se ha logrado fruto de un trabajo fruto de plantearnos objetivos esto no es casualidad hemos formado equipos de trabajo y por suerte también hemos tenido la suerte que se necesita para ganar de dar con los jugadores de dar con el cuerpo técnico y en los momentos difíciles también creer y mantener porque creemos en la continuidad y bueno venimos haciendo también una transformación del plantel porque hemos mantenido a jugadores históricos que ya quizás no nos pueden dar todos los partidos los 90 minutos pero venimos subiendo juveniles venimos invirtiendo en jugadores que son jóvenes que son promesa del futuro del club por varios años y bueno ir haciendo esa mistura no es fácil y sobre todo mantenernos a este nivel hoy el universitario nos mostró el gran equipo que él pero bueno la historia de la final de la cría es lo que ganan y nosotros hemos aprendido después de sufrir muchas veces y por suerte lograr la quinta copa es un sueño hecho realidad el secreto no me lo vas a contar a mí pero si tal vez pueden saberlo ustedes que están ahí en la cocina del club el 2011 quedó marcado a fuego en un momento y de ahí en más central tanto la gente llegaba que trabaja como directivo como los que apoyan como los jugadores se unieron de tal manera que se vio los frutos de ahí en adelante no es así es tal cual lo que tú decís el 2011 fue un antes y un después evidentemente que decirlo hoy con el diario del lunes quizás en aquel momento fue muy duro pero la institución y fundamentalmente Mario Marín en la presidencia fue la fortaleza de mantenerse con Juan en la dirección técnica y creímos en el proyecto cada uno de su lugar y hoy estamos disfrutando aprendimos a jugar la copa hay una manera de jugar la copa y nosotros la hemos aprendido vamos a ganar y vamos a perder porque en esto se gana y se pierde y gana uno solo podemos hacer la inversión y sin embargo quizás no se logra pero hoy el club hemos logrado una comunión de dirigentes en el cuerpo técnico jugadores en la parcialidad que todos tiramos para el mismo lado no todos pensamos iguales mirá que a veces las reuniones de directiva se van hasta largas horas de la noche y de la madrugada por disquepar pero las diferencias se solucionan puertas adentro lo aprendimos y fundamentalmente entendimos que tenemos que ser un grupo unido acá no hay nadie más importante que otro ni un dirigente más importante que el técnico ni un jugador ni un hincha hay que tener la humildad la sencillez la mesura para entender que si vamos todos para el mismo lado podemos lograr este tipo de cosas y bueno venimos haciendo ese trabajo jugando con equipos sumamente poderosos la liga local es también sumamente difícil pero creemos en lo nuestro aún en los resultados adversos creemos en lo nuestro tomando decisiones muchas veces dejando el corazón de lado pero a veces las decisiones hay que tomarlas con la razón y creo que los resultados nos han acompañado y están los resultados a la vista las pruebas a la vista y bueno Felice es una institución que hoy está en la cúspide es la más ganadora del interior haciendo obras con nuevas actividades como el fútbol femenino como otras actividades en el gimnasio con muchas obras realizadas y a concretar en el futuro y estamos al día o sea que imaginate si tenemos para festejar es una copa porque a veces yo digo que ganar puede ser una copa vacía porque puede aparecer alguien con mucho dinero arma un gran equipo pero queda en eso Central no lo es a mí a veces me duele cuando yo sé que es el folclore del fútbol pero a veces escuchar que Central es solamente gente que tiene dinero y invierte en jugadores eso no es ver con inteligencia lo que estamos haciendo nosotros somos gente de trabajo que nos levantamos todos los días a laburar y a pensar en el club generamos ingresos y tratamos de ser lo más inteligentemente posible en donde invertimos nos vamos a equivocar por supuesto pero somos una institución de trabajo de esfuerzo que también tenemos el apoyo de la gente que mucha gente puede colaborar pero hay mucha gente que colabora con trabajo con dedicación así que hay que disfrutar y permitime más allá de la enorme rivalidad y que la tenemos que mantener a nivel de de lo local porque es lo que nos mantiene vivos a la liga mayor este es un triunfo de San José yo tengo una rivalidad bien entendida con amigos de otros clubes en estos días me llamaban y por supuesto en el fondo no querían que ganara Central pero eso es el folclore del fútbol y bien entendida la rivalidad pero es la octava copa que viene para nuestro departamento y eso es muy importante seguimos en nuestro caso posicionando al fútbol de San José con la visibilidad que provoca la televisación y la gente habla de San José la gente vio otra final en el casto Martín y eso nos tenemos que sentir todos orgullosos dos años seguidos Central es campeón del interior y la selección es campeón del interior así que nos tenemos que sentir felices y bueno tenemos que trabajar todo por el fútbol de San José vaya a festejar Mariano la verdad que en la respuesta dijiste todo lo que sale del corazón y lo que le debe salir del corazón a tus compañeros de directiva y al público de Central que vino en un número la verdad espectacular en la tarde de hoy vaya a tocar esa copa que va a quedar en un lugar muy bueno y muy preciado de la sede de Central de las vitrinas de Central porque esta noche son el máximo ganador del interior te agradezco mucho un abrazo y arriba arriba toda la parcialidad que te diría lo de hoy es increíble yo en lo personal nunca había visto la estadio así yo casi el partido no lo pude ver vi los penales nada más pero la gente que fue a a Dolores el otro día fue increíble y la gente que fue a Salto impresionante eso forma parte de la comunión que hemos logrado pero bueno ojalá que podamos seguir por este camino no va a ser fácil ahora hay que disfrutar festejar ver si nos podemos enfocar lo antes posible en lo local yo en lo personal lo quiero ganar también sé que que volver a a meternos en lo local no va a ser fácil pero bueno este veremos a fin de año si podemos mantener todo esto para ir el año que viene por la cesta este porque realmente requiere de mucha gente de laburo y bueno estamos en ese camino así que muchísimas gracias y felicitaciones a todos ustedes por habernos acompañado recorriendo todo el país en esta caravana que es impresionante y es hermoso jugar la copa así que les mando un gran abrazo espectacular cono gran trabajo y gran nota con Mariano Amenguar la verdad que las notas cuando el entrevistado se larga a hablar desde un lugar del corazón se hace realmente muy jugoso estamos con nuestro compañero Elio González aquí en la zona de cabina mirando el deseo del equipo de Cano de los jugadores con su parcialidad y te eriza la piel uno no es simpatizante del equipo pero te eriza realmente la piel es que realmente Jorge es algo espectacular porque si bien es cierto Centrales el legítimo campeón en este 2022 de los torneos de hoy y de la Divisional Primera no es menos cierto que representan al fútbol el campeón del interior al nivel de selecciones quiere decir que la cosa viene en este año que está culminando con este torneo de clubes que lo último que Central es Maragato va a redundar en lo que fue la selección mayor logrando el título reiterado de campeón del interior y también campeón del sur realmente es nuestra felicitación es sincera para todo Central por su brillante trabajo por los jugadores que son los primeros actores de lograr la victoria por el cuerpo técnico que impunta el trabajo que se realiza para lograr el mejor éxito deportivo y ni hablar la más íntegra con felicitación a la parte de la que es la comisión directiva de Central representada por una señora que la tuvimos en lo previo que la tuvo Pono ahora hablando con altura en realidad felicitaciones a un legítimo campeón del fútbol del interior correcto le seguimos dando la derecha a nuestro compañero Pono Viñoli que está en los festejos que está ahí donde están los jugadores y ¿quién tiene el título Pono Viñoli lo nombró Mariano Mariano Marguer era bravo el 2011 cuando se perdió con Ferro pero Mario Marín tuvo la visión Juan Cabrera nos unimos todos barrimos para adentro salud campeón Mario Marín minuto 90 Jorge Olivera Elvio González está una noche para todos bueno una alegría enorme esta quinta copa la verdad que algo impensado ni nadie más que podía soñar de ganar nueve campeonatos cinco copas estando ahí como decía bien esto es fútbol hoy está muy digno todo lo universitario y se nos dio a nosotros y bueno la quinta nos deja un sitial de privilegio en todo el fútbol del interior pero esto no es fácil esto tiene que jugar una cantidad de cosas y central tuvo que sufrir muchísimo y trabajar muchísimo para poder tener estos logros como dice el perfecto en el 2011 cuando quizás en el 2011 fue el mejor equipo central jugando al fútbol de todo el interior los bolivos y no se dio y bueno y por eso mismo fue muy doloroso nos golpeó muchísimo la institución pero todos estamos convencidos de que central estaba haciendo las cosas bien y si se hacían las cosas bien a la larga se iba a dar y así fue a los pocos meses ya estamos ganando la liga mayor del 2011 y bueno apuntándonos para el 2012 la verdad que esto ha sido excepcional el plantel los jugadores todos ha sido la verdad que se está trabajando muy bien y vamos por una linda senda y no solo en lo deportivo sino en lo institucional central ha crecido enorme con su gimnasio y ahora mismo para el año que viene ya vamos a tener el piso flotante del gimnasio y una cancha la de arriba de fútbol sintético que eso va a hacer a la institución cada día más grande buenas noches buenas noches mario jorge olivera te saluda te felicita por este momento por la nueva obtención de la clara de los mayores por la quinta la que nadie ha conseguido hasta el momento pero es un reconocimiento para ti como habló también mariano mengual como habló la presidenta de smith los directivos ¿no? la gente que está en comando de un club que no se queda solo lo deportivo que no se queda solo los títulos sino que central es muy grande y abarca muchísimos deportes y bueno muchísimo en lo social así que mil felicitaciones si así así es central tiene una política ya de hace años que eso la trajo el presidente Ney Castañez en el año 64 75 años muy difícil para la institución en lo deportivo y central hizo una obra social muy importante en el barrio inclusive donando parte del patrimonio para poner una escuela pública que hoy es un orgullo tener una escuela de tiempo completo para todo el barrio ahí en las instalaciones del central y eso le dio un impulso muy grande no solo en lo deportivo sino como decimos en lo social que siempre hay que seguir apoyando y ahora con estas obras que pensamos inaugurar para el año que viene con la cancha de fútbol sintético también que va a estar a la orden de los chicos de la escuela y todo eso lo vamos a desarrollar porque quizá quebramos un mito eso que si se ha puesto a la deportiva no se puede hacer obra yo creo que las dos cosas van de la mano porque después les doy totalmente impresionante la movida que tiene el central hay gente que la mayoría no conozco hay gente muchísima hinchada nueva juventud familia se entera acompañando a central no solo acá sino cuando vamos a jugar con otros rivales de visitantes en todo el país distancias grandes y la gente acompaña a central y eso es importante porque central como dice con todas las categorías que tiene con el básquetbol como en el femenino ahora con el fútbol infantil también en femenino la verdad que es un movimiento que uno va a las sedes y a las instalaciones de central todas las tardes y no baja de 120 130 personas continuamente estando en actividad por eso estamos muy contentos y tenemos que seguir en la misma línea y seguir trabajando bueno Mario Elvio González también te quiere dejar las felicitaciones del caso y lo último de mi parte por supuesto ya Jorge lo hizo todo bueno contigo notable mi manera es larga la noche va a ser para la gente de Cana para usted que realmente ha sido un sector importantísimo desde los años hacia atrás y la pregunta es así Mario después de todo ese esfuerzo en la jornada de hoy cuando vayas a consultar con la almohada que cuando vas a estar tranquilo que nadie te va a molestar como puede ser la reflexión final de Mario Marín pensando en esta quinta copa del fútbol del interior bueno la verdad que lo que nos da igual que la primera es una tranquilidad y una paz interior brutal saber que se ha trabajado que no que todo lo que nos enseñaron los mayores nuestros con la historia rica que tenía Central no fue en vano y que supimos agarrar ese camino y bueno y se nos dio con sacrificio con trabajo con un plantel de jugadores porque muchos jugadores estos que hoy salieron campeones hay ocho o nueve jugadores que están desde el año 2010 con nosotros y eso es fundamental el cuerpo técnico Juan lo que ha hecho todo es un grupo humano porque esto es un equipo dirigente cuerpo técnico plantel hinchada y los colaboradores Central Central tiene una gente que colabora permanentemente porque todo esto es un sacrificio a Central a veces se lo tilda de cuadro grande que tiene todos los beneficios y no es así la verdad que el que conoce a Central sabe que todo todo a sacrificio y todo a trabajo porque nadie nos ha regalado nada todo esto hay impulsos y también como decíamos hoy hoy tenemos la tranquilidad lo que decíamos a los compañeros que mandamos los mensajes y todo nosotros ya habíamos cumplido habíamos hecho lo que podíamos y lo que no podíamos también a favor de que se diera después el destino un buen arbitraje mil factores que pueden incidir en un resultado deportivo y la suerte y la verdad que hay que reconocer porque fue muy digno lo de este cuadro universitario la verdad que con ocho todo planteó el en la parte del partido ese y bueno llegamos a finales y nos dio bueno la verdad que estamos muy contentos y bueno y a seguir por esto festeje Mario lo liberamos agradecemos un minuto muy amable gracias por todo saludos y un abrazo grande para toda la familia central Mario Marín hablando un minuto de 90 gracias Mario vamos a ir por un jugador por aquí veía a los perientes de año creo que andaba por acá Pablo Cabrera a ver si lo puedo tener Pablo tenés un minuto para la campanita un minuto hasta conmigo tenés un minuto acá en el cabrino vamos al aire que vamos que sí el mejor sentiente del interior exactamente cómo le va Pablo Cabrera la verdad que mirando el partido su entrada el triunfo de central de la vía de los penales no deja de sorprender esta clase de jugadores esta década que va a quedar por el resto de la historia en el equipo de Cano una vez más pero ahora como máximo ganador del interior sí es verdad nos tocó ser mil campeones del interior que la verdad que nosotros no caemos porque gracias a Dios tenemos una ciudadilla vecinales pero centrales 107 años en el ciclo y hay y hay y no se puede pasar prácticamente y hay que estar en este grupo la verdad que es un grupo que los hermanos hace 10 o 11 años todavía quedamos uno más viejito hay gente que se reintegró pero siempre la misma hambre de ganar de ganar de ganar y gracias a Dios en este sitio ha sido muy necesitado y se me da nada de la fuerza ¿sabes qué pasa Pablo? de que llegaste a esta final y todos sabíamos lo que estamos cerca del fútbol de que desde lo físico no estabas para jugar ingresaste y tal vez se te vio por momento con alguna molestia pero resulta de que sos Pablo Cabrera para central y para los rivales también una jerarquía en el partido bajando la pelota intentando jugar y bueno cuando te tocó definirte los 11 pasos la mandaste a guardar quedaste la rica y máxima historia de central si habíamos hablado con Juan la gemela no estudié la verdad todavía no hemos mejorado el mejor el gemelo la idea era estar yo quería estar apoyando quería quería ganar que me lo dije a la juventud pero yo quería ganar al final al final yo quería ganar y la idea era esa que iba al final me entré a un rato antes y seguía así y bueno yo creo que lo estoy haciendo hasta el 50 pero bueno yo aportando aportando me loco y loco la vida loco la vida por este grupo lo bueno de todo esto es que la final es el día sábado que fue hoy y que mañana se descansa porque si no era bravo para el trabajo personal el día de la mañana me enfocaron yo lo dije al rato cuando fijó la cuando fijó la final lo mejor así por lo menos los universitarios van a festejar tranquilos no se levantan temprano pero pero se nos dio a nosotros y si mañana mañana se trabaja y vamos a disfrutar hoy y no se todos los días de mañana arriba Pablo a festejar con tus compañeros y muchísimas gracias por estar siempre presente para nuestro equipo deportivo y bueno las felicitaciones del caso y que sea un festejo largo para el equipo de Cano si vamos a disfrutar el momento porque para el último martes van a trabajar y van a poder jugar contra el campeonato con la noche que la noche se va a ir a pelear y esto sigue esto sigue con la lucha la lucha es la vida de la muerte si harán a la lucha no se va a trabajar y si harán también pero hoy vamos a tener un respiro para quejar porque esto no se va a pelear arriba una broma pasa Pablo pasa otra vez se repitió la historia la que alojó la invitación al campeón Jorge 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 te escucha aquí arriba bueno muchas gracias buenas noches ¿cómo estás? hola ¿qué haces? ¿todo bien? la verdad que estás tocado por la barrita mágica no sé si elegís vos el quinto penal y que termine en los pies tuyos la decisión pero en cada una de las decisiones ha demostrado una generación notable y te deja ahí en ese momento histórico desde tus pies desde tu nombre escribir la rica historia de central contra tus compañeros sí bueno eso es circunencial me tocó la vez pasada me tocó esta pero a ver soy muy egoísta si me quedo con eso Fabio ha jugado varios partidos en una pata hemos defendido como unos leones con el Nico y bueno él atajó los penales y bueno me tocó el quinto estaba iba a patear yo siempre pido vengo con confianza y bueno se me dio y sobre todo queríamos quedar en la rica historia del fútbol del interior es lo único ha demostrado una presencia una jerarquía impresionante en los últimos años y uno siempre resalta a Nicolás Rebollo porque también el negro como le digo yo tiene una clase bárbara para jugar esta clase de partidos para jugar para qué tipo de partidos pero en el último tiempo uno ha resaltado que está Max Fibrito bancando también a Rebollo porque es un campeonato este último excepcional en la última zona sí bueno lo de Nico a veces capaz que sacando este último partido cuando hubo bien capaz que a veces no tiene el nivel máximo pero el respeto y la trayectoria de él se lo avala eso mismo la trayectoria lo que es Nico y bueno venimos jugando hace 10 años con el año que él se ha ido entremedio pero la verdad que me ha ayudado mucho yo he crecido y como decimos ahora nos complementamos bien y bueno nos salvamos los errores mutuamente por suerte vengo de un buen año el año pasado que hice un cambio en todo sentido un trabajo silencioso digamos con nutricionista con el profe y por suerte bien se me dio en la selección también y bueno y ahora coronarlo con esta quinta que como hablábamos vamos a quedar inmortalizados hoy lo estuve escuchando en la previa con nuestro amigo que siempre está colaborando con el equipo Marco Vitete en la 890 y puede ser que tengamos también un compañero de trabajo porque los medios de prensa y la comunicación le gusta es lo que me gusta más por ahora el tema de los medios y bueno después en el fútbol me gustaría algo más como estar en la gerencia deportiva o algo de eso pero sí sin duda que los medios prepárate que ando ahí festeje Maxi festeje y bueno siga demostrando porque le queda un tiempo largo para disfrutar adentro del campo de juego porque desde lo físico futbolístico desde lo mental venís en pleno crecimiento así que te queda un largo augurio en lo que es el fútbol desde adentro de la cancha bueno muchas gracias y sí ojalá que sí y bueno agradecer a la familia que está siempre bancando no me olvido tampoco en este momento de los técnicos de Sergio Licio Sandunga que cuando yo hice el BAB y decidí que fueron muy bien a un cuadro por suerte de un equipo y lo que más me convenció y por suerte me incliné por central y bueno no me puedo arrepentir he ganado sinceramente y con todos mis lados más de lo que he perdido pero eso gracias a todo el equipo este a la gente de Central Divina que ha apostado este proyecto un abrazo grande muchísimas gracias Maxi abrazo grande así la palabra de Maxi Brito tenés que buscar a Juan Cabrera me parece que es el testimonio que tal vez lo estoy intentando buscar porque se me perdió lo estaba siguiendo pero no lo encuentro en estos momentos a Juan hay muchísima gente para contarle a la audiencia adentro del campo de fuego entró una cantidad importante de público a festejar todo de muy buena manera pero bueno vaya buscando la nota al que se le guste acá David González me viene explicando a ver a mí me da la sensación cono si te tirás para la derecha en el grupo que está sobre la derecha tomando como base la cabina me parece que con Campera Roja está Juan Cabrera el técnico de Central campeón me parece que es loco porque claramente Elvio me ganó la visión pero con un campo usted González fantástico trabajar con usted de donde está el banco Viñoli hacia adelante camina hacia adelante que por ahí está Juan Cabrera saludando a a la parcialidad de Cana que todos quieren el abrazo de Juan Cabrera porque es el máximo ganador de la historia y bueno sería bueno tu testimonio porque yo tengo ya hay una cosa porque el coletivo de los auriculares increíble que lo ubicó de arriba a Elvio González porque lo criticamos nosotros hoy metemos una gran solicitación de campeonato gracias muchas gracias para alguien contento porque bueno después de lo que pasó en el partido los penales no es suerte verdad porque yo no creo en eso pero también ellos también en penales tenían un número que había trabajado muchos penales y todas esas cosas nosotros teníamos apoyo muy complicado en el arco sabiendo que no estaba 10 puntos pero bueno salió salió y salimos campeón del interior antes que lo diga Jorge me lo había dicho ya con un equipo central muy nervioso yo desde que desde que estoy en central nunca había visto a central tan nervioso que me voy no sé qué pasó con todo para ganarlo con una futura en América abismal tres jugadores más pero son esas cosas del fútbol que de repente uno dice no que en el entreno contra el entreno y se incluyeran y hoy cuando teníamos tres jugadores más no se incluyeran son cosas del fútbol y bueno y así está así es la cosa Buenas noches Juan Buenas noches y se felicita porque la verdad que lo que ha conseguido es algo increíble en ese tiempo y bueno resaltar que lo habíamos dicho así que no encontraba los espacios no encontraba el camino central estaba nervioso en el campo de juego y tal vez la inferioridad numérica del equipo salteño alteró el nerviosismo y el juego central porque estaba buscando los caminos equivocadamente yo también te voy a ver esto con vos eso era la medida que vieron bajando en un minuto se fueron posicionando bien en la cancha a pesar de la sufrir y lo fueron llenando el partido se lo dije al técnico y lo felicité porque la verdad que hay que resaltar a este cuadro que con un jugador en la cancha trató de resolver una situación muy difícil en una final y lo fueron por supuesto con nosotros que no supimos como decía vos abrir la cancha y tratar de encontrar los caminos necesarios para llegar al club es increíble Juan también el recorrido y la confianza que le tenés a jugadores porque siempre esperás ese plus ese momento ese minuto donde se encienda alguno de tus jugadores hoy te lo dieron desde los once pasos desde el punto penal porque hay que decir algo claro fue muy digno lo de universitario cuando terminó el caso final del segundo chico fueron a festejar con la tribuna Oribe con su gente perecidamente pero no había terminado el partido claro sí eso lo hicimos resaltar porque cuando estábamos reunidos para avanzar los penales que tenían un dolor de los penales una cantidad de cosas pero en la hora de patear pasan muchas cosas para la cabeza de los jugadores a mí me gusta no señalar a los jugadores yo les miro la cara los veo y para mí hay uno que puede patear el otro no y bueno y a veces los años de experiencia de uno en esas situaciones a veces uno es la cierta ¿qué tiene Juan Cabrera para llegar a tantos éxitos que tiene este plantel? ¿qué es lo que tiene Matías Chacón que te acompaña? ¿quién querés resaltar? porque algún secreto hay tal vez te lo vas a guardar pero no se gana todos los días no se ganan cinco copas del interior y no se gana tanta liga mayor por suerte ni por muchas cosas que se dicen por controles del fútbol algo más hay y bueno si lo querés decir o si podés tener alguna respuesta la quiero escuchar yo tengo más no sé que esto me hace una casualidad esto es una casualidad de que Central se asumió en el campo del 2010 con un grupo de jugadores con los cuales bueno yo creía mucho en ello yo creo que el proceso yo creía mucho en el proceso a largo tiempo y nosotros tuvimos algunos sabores amargos muy amargos y supimos certearlo porque la directiva siguió el camino que queríamos nosotros nos acompañó ahí en el 2011 podían haber dicho bueno para afuera algunos jugadores para afuera después en el 5 de 4 famoso seguimos luchándola peleándola ganamos la primera copa y yo creo que el conocimiento que uno tiene con los jugadores y ellos hacia mí y ahora con la posibilidad que está el Chapa lo hace un par de años dormido que tiene muchas condiciones joven esto me trata de algunas cosas irnos llevando y todas esas cosas se suman yo cuando jugadores conversé mucho tengo una si tengo que ir a la casa un minuto hoy porque para mí es la esencia de mi equipo y tenemos jugadores de jerarquía más allá que hoy muchos de ellos estaban en el banco no dejé no podían entrar en caso del Chumbo no era que ni siquiera podían guerrer vamos a ir a la edad dejamos bien y con Pablo sabíamos que no podía aguantar mucho más es lo posible porque porque estaba los cabreras y porque no podía explicar el Pablo hoy teníamos un equipo totalmente diezmado y que no es excusa tampoco porque jugando 11 contra 8 por más equipo que tenga teníamos que igual hacer la diferencia pero más allá de eso teníamos jugadores y muchos de ellos que están desde el 2010 estaban en todo en el banco o sea teníamos un equipo en la cancha y una base en el banco que muchos de ellos no podían jugar que también yo creo mucho en esas cosas por eso quedaron en el banco porque significa muchísimo estos jugadores en la historia de Central en la historia reciente de Central te voy a resaltar y te voy a comentar dos cosas porque hemos hecho notas con directivos que me parece que se lo merecen también porque han hecho un trabajo exuberante en la última década pero pasaste por un momento de la respuesta a lo de Pablo Cabrera y le dije te ganaste ser Pablo Cabrera en estos momentos no se te vería visiblemente de la mejor manera y entré porque sos Pablo Cabrera y nuevamente le respondiste a quien confió en ti lo ves por ahí en un momento pesa el nombre la historia y las condiciones del jugador ¿cómo me va a pasar Jorge lo que significa Pablo Cabrera en Central? en la historia de la copa Pablo ha jugado lesionado ha jugado ¿qué he tenido? yo Pablo lo quiero como hijo para más parte de esa base y él me quiere como un padre para mí pero no me he poleado lo hemos estado sin hablar 10 días 15 días como no no en la familia pero lo que nos queremos lo veo es recíproco y mientras Pablo esté 10 minutos en la cancha la hinchada está con el Oca y nosotros también y los compañeros por supuesto porque es Pablo Cabrera es un ídolo central para toda la vida lo último es resaltando el tema de directiva muchos cayeron y redundaron en el tema del 2011 porque ahí fue realmente el golpe que les dio para recapacitar y unirse como comisión directiva como club como jugadores Mario Marín tuvo la cosa bien puesta como se dice porque se reafirmó en el cargo te fueron a buscar vos no querías seguir y nuevamente Juan Cabrera se hizo cargo de este grupo en un momento duro pesado triste de amargura no se veía el camino y yo creo que la unión de comisión directiva de allegados de cuerpo técnico de jugadores llegó al día de hoy a ganar la quinta yo siempre resalto eso si presenté las cosas y siempre digo lo mismo y no me alcanzo no me alcanzo a decirlo para lograr cosas importantes no hay que sufrir y no hay lo que sufrimos nosotros no creo que se sufrió en ningún equipo porque no hay que poder pero bueno tenemos cinco que perder Juan yo lo último lo último que quiero hacerte es que la gente sepa lo que realmente hemos venido hablando estos días de lo que pasó ahora cuando dijo Jorge de ese momento duro que tuvo Central por allá por el 2011 con Mario Marini y demás cuando vos confirmabas la dirección técnica del equipo de Central le pusiste en la comisión directiva un hecho que realmente fue para mí al saberlo el punto de partida del retorno a estar arriba en el torneo de clubes del interior como que que había que cumplir con el plantel que había que tener comodidades que cuando se jugaban partidos importantes era necesario salir 24 horas antes tener comodidades para el plantel para esa manera exigirle a los hombres en el campo de juego que tiene apoyado por la comisión directiva lo mejor en beneficio del club y vos fuiste el que marcaste el camino con la comisión directiva y te dejamos para que seguramente ese respaldo que tuviste también Juan le puedas agradecer a quien hoy dirige a la gente de Central con todo la parte directriz de la institución Sí, sí es así bueno hubieron momentos en los cuales uno tuvo que hablar de ese tema hace muchos años de esto por supuesto que a veces no es fácil pero Central lo podía hacer y los dirigentes fueron entendiendo y bueno a medida que pasaron los años los muchachos la arena de los muchachos no le falta nada pan arriba acá también la cancha son cosas que a uno me quedan siempre en el corazón de esta gente que ha dirigido Central por todos estos años que han cambiado y que han cambiado también la presidencia hoy bueno noticia una mujer primera vez en la historia de la Copa es campeona del interior Agradecerte Juan la verdad que sos un tipo que uno te conoce por fuera del fútbol y bueno por conocimiento de mi padre también un tipo muy humilde trabajador y que bueno que está en pleno éxito que no para de conceptar triunfo pero la persona y la disponibilidad para el equipo siempre fue la mejor en momentos que no se ganaba en momentos que se jugaba mal en momentos que se consiguen los títulos han estado siempre disponible para el equipo así que agradecerte la persona que sos hacia nuestro equipo muchas gracias y antes de despedirme hoy es un día en el cual la satisfacción es enorme pero también siento mucho dolor porque mi hermano mayor hace muy poquito falleció y hoy estaría conmigo abrazado acá por eso también quiero recordar ese momento en el cual despedir a mi querido gracias a todos arriba Juan vamos arriba Juan fantástico trabajo Viñoli la verdad que ha hecho las notas que creo que la audiencia que el día tiene el testimonio de los real protagonistas tanto directivos como jugadores como cuerpo técnico han estado todos en la 99.1 se va quedando poco público de a poquito sacando una foto con los familiares vamos a intentar sí o no no sé si estaba terminando si empezaba con Fabio si no dejaba para el lunes pero la semana habrá mucho para hablar con central porque otra vez 5 acaba Gabriel que lo llevaba a Boquita y el año pasado a 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 Fabio 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 va hecho pelota Fabio 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 imagínese como Fabio Fabio está reduciendo Fabio 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 muchas muchas gracias la verdad recontento buenas noches Fabio estará visiblemente lesionado de que Viñoli le ganó la carrera y lo alcanzó antes de llegar al túnel la verdad que fue fantástico eso no entonces sí tengo que parar ahora tengo que parar de seguro me quedo con ganas porque no llego el miércoles pero ni apetezco tengo que parar tres semanas por lo menos porque de seguro ahora lo rompí mal de barro y no hay chance no hay chance estuviste jugando una copa realmente sentido y se te ha destacado la disponibilidad de siempre de querer estar ¿no? pero conseguir esta quinta copa del interior para un club como central que viene de década de triunfo esta quinta es especial y bueno felicitarte a ti a los compañeros por la atención muchas gracias y seguido sí por serte re contento como te digo y ojalá a ver que pueda repetir alguna vez más o algo porque la verdad esta copa de este año no fue como la del año pasado que no sé por qué pero me pareció que había más huror más gente no sé porque ya te digo lo sentí así que salía a calentar y por eso no me la quería perder si bien a ver no estaba 100% pero mentí un poco quizás y bueno estaba todo que guarde estos momentos cuando se levanta la copa cuando se festeja cuando entra algún familiar te hace calmar esos viajes que tal vez pueden ser pesados por momentos porque tenés tu familia tenés tu trabajo personal pero te venís de Florida a entrenar y a estar con el grupo y siempre querés estar es lo que reconforta en el fútbol ¿no? Sí pero igual a ver yo vengo y lo disfruto ya cuando no le disfrute sinceramente no vendría más y tal lo vivo al fútbol así creo que hay que tomarlo como una diversión por un deporte si bien a ver saltando en central tenés esa presión de que tenés que ganar pero a ver ojalá podamos ir ganando pero si no se gana de aquí hasta que me retire para que no juegue más en central yo creo que este grupo jugador o algo ¿qué le van a decir? lo imaginario es que ganaron las 5 yo creo que ningún club podrán llegar a 5 pero que llegue una generación así a ganar 5 copas y tanta final y siempre pelear yo creo que no sé si se puede dar Fabio yo te quiero Elvio González te saluda Fabio y lo que quiero decirte porque hay que estar también ya hace mucho rato en el campo de juego felicitarte porque cuando ingresó central a la cancha entraste en brazo de alguien que te debe conmover que te debe mover todo la parte intelectual de cada persona y después hiciste la vuelta para entregársela a su señora realmente esa joya ¿qué momento fue ese que viviste? no esos momentos quedan la verdad quedan para toda la vida es como a ver cuando vienen los chicos y te dicen me regalás la camiseta me regalás la camiseta si tuviera 100 camisetas regalaría pero con la que jugás y la que ganás esa la verdad me la quedo yo no es deboista sino que dentro de 10 años voy a mirar ponerle la churrasquera en el cuarto donde la coloque que ya por suerte tengo las dos anteriores yo recuerdo que te quedan toda la vida y me voy a acordar de por vida todo esto felicitarte Fabio y bueno ayer teníamos contacto y una comida personal con el señor Hugo Peraza padre de Claudio que los dirigió en aquella copa del 2017 y nos comentaba el tema del número y bueno sería bueno que lo resaltes así que muy contento por tu actuación y por todo lo que hizo central no sé no entendí eso que me decías del número con lo resaltes como que me gustaste el 68 69 ahora y tal vez el año que viene es el número 70 si no a ver es por la edad que me hubiera gustado que estuviera siempre conmigo que es mi madre la perdida va a ser prácticamente 10 años ya bueno ya de que en Ciudad Central el chumbo decía ¿con qué número juegas vos? me casó la ficha y dije voy a jugar con la edad que tiene mi madre que tendría y bueno por eso arranqué con el 64 y por eso en el 69 el año que viene como vos decís vos es el 70 al 70 y cuando será y no sé 70 y puntito ojalá que sea así y un par de años más y ojalá sean con título y si no bueno yo creo que me saqué las ganas de ganar un campeonato en el interior y y tal no tengo la palabra para decir estoy re contento así que reconocimiento muy digno y bueno debe estar contenta de otro lugar mirando y orgullosa del hijo que acá está nuevamente feliz así que está festejando contigo sin lugar a dudas seguro que sí como estoy yo contento y espero que esté guiándome de algún lado como como se piense y bueno espero que vengan más títulos arriba Fabio felicitaciones gracias gracias Fabio bueno espectacular me parece que cumplimos con la audiencia cumplimos con los oficiantes cumplimos con la audiencia que nos espalda día a día así que de a poquito vamos cerrando la transmisión tal vez el comentario lo vamos haciendo el día de mañana durante la semana porque hicimos una transmisión realmente para mi entender espectacular de todo punto de vista y y larga como la audiencia y bueno el fútbol de San José se lo merece solamente el agradecimiento a todos a todos los compañeros que son posibles y bueno mirá como te va con los funcionarios del estadio para dejar limpio el estadio tres cositas que quiero decir la alegría de Marcelo Marcelo delgado abrazándose con mi abuel tuya le hablaba muy fuerte vos sos de acá vos tenés que seguir tenés que ir a entrenar y ponerte las tiras ya nosotros estamos para ir pero diciéndole me prometés que el año que viene te vas a estar y llorando le dije que sí que sí es una de las postales la alegría de los dirigentes y bueno Juan Cabrera reconociendo desde el inicio no jugó muy bien le llamó la atención lo nervioso que estaba y la gran imagen que me doy como vivió en el banco el chumbo que no podía entrar llega el capitán cuando iba a empezar la largue y le dice poné a al chumbo ayer le dije rollo y bueno ahí no me interesa que esté en el ciudad tienen que entrar los dos por Pablo y el chumbo y después se sacó toda la bronca con el chumbo pero hay mucho para hablar Jorge porque estuvimos en la edad de los muchachos pero de acá creo que una linda transmisión va a cerrar de ahí solamente gracias y mañana vamos a seguir en profundidad gracias enorme también a Silvana que está allí con el chumbo en el estudio nos vivimos seguramente con la gran atajada de Pablo el último de de Nasi otra vez increíble director pero no se repite igual que no de pasada haciendo el del triunfo salud campeón felicitaciones buenas noches cierren suerte de la vida cerramos Silvana Díaz muchísimas gracias desde estudios a Rafael acá en la locución y bueno cerramos con alguna relato de Natalio algún gol o alguna atajada de Fabio García como usted lo disponga nos reencontraremos mañana con la audiencia fue un placer fue un gusto estar aquí desde el estadio Castro Martín y la guarda por la 99.1 que le dé la quinta orejona gritos